Cuba Información Recientemente el canal 24 horas de Chile emitía un extenso reportaje de la periodista Consuelo Saavedra titulado Los Ciberopositores de Cuba. A pesar de haberse rodado hace cinco meses, durante la visita del Papa a la isla se emitía, curiosamente, coincidiendo con las megamarchas de protesta estudiantil en todo Chile. El video es una apología directa de los llamados ciberdisidentes de la isla. Para dar el necesario toque de objetividad, el reportaje incluye también las declaraciones de un bloguero partidario de la revolución, reducidas, eso sí, a unas pocas frases convenientemente censuradas. En las redes sociales de Chile, las protestas por el video nos hicieron esperar, a partir de comparaciones más que obligadas. Y es que, estos días, miles de jóvenes chilenos salían a las calles para reclamar el derecho a la educación gratuita, algo garantizado desde hace décadas en Cuba, y sufrían la violencia de las cargas policiales, los gases lacrimógenos y los chorros de agua. Algo que los llamados ciberdisidentes cubanos jamás han visto si no es por televisión. La intención de este canal chileno es bien evidente. Es necesario decirle a los jóvenes chilenos lo mal que les va a sus homólogos de Cuba, a pesar de disfrutar desde hace más de 50 años de educación gratuita, desde la escuela a la universidad.